DJ Alexander, el alto voltaje en mezcla. Oda, gracias a la vida que suelte. Él me dice que en sus sueños soy lucío que se esconde como la primera noche como el día que despierta y se duerme. Él dice que me quiere, ella dice que me quiere que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere. Oh, cielo, gracias a la vida por tenerte. Él dice que me quiere, ella dice que me quiere que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere. Oh, cielo, lo mejor ha sido conocerte. Ella dice que sus besos solo llegan a mi boca. Que mi risa le provoca y su amor como una hoguera se enciende. Él me dice que su cuerpo va rodando por mi cuerpo. Que se cuelga entre mi pecho y alimenta la ansiedad de tenerme. Él dice que me quiere, ella dice que me quiere que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere. Oh, cielo, lo mejor ha sido conocerte. Él dice que me quiere, ella dice que me quiere. Que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere. Oh, cielo, gracias a la vida por tenerte. Ella dice que en sus sueños aparezco antes que todo. Antes de cerrar los ojos o dar gracias a la vida que suelte. Él me dice que su cuerpo va rodando por mi cuerpo. Que se cuelga entre mi pecho y alimenta la ansiedad de tenerme. Él dice que me quiere, ella dice que me quiere. Que sin mi amor se muere, que sin mi amor se muere. Oh, cielo, gracias a la vida. Me gusta mirar tus ojos, que aún no aprenden a mentir. Me gusta mirar tu boca, hecha para sonreír. Me gusta mirar tu pelo, cuando te lembre del viento. Me gusta sentir tus manos y tu aliento. Me gusta escuchar tu voz y su acento. Y las palabras que son ruidos de tus pensamientos. Me gusta cuando me dices que estás tan enamorada. Que tus mejores momentos son cuando estás a mi lado. Y si esto no es amor, ¿cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir lo que no puedo explicar? Solo diciendo que te quiero y no comprendo. No he podido vivir sin ti, no he podido vivir sin ti. No he podido vivir sin ti hasta este momento. Todo, 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 todo me gusta decir. Todo, 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 todo me gusta decir. Aquí está el DJ preferido por todos ustedes Capaz de transportarte y pasearte a través de la música Con un averaje de sintonía inalcanzable Y un estilo original Solo para los que les gusta escuchar lo mejor Recopilando éxitos para ti DJ Alexander El alto voltaje en mezcla Me gusta sentir tus pasos Cuando te estoy esperando Me gusta sentir que un beso Puede dejarnos temblando Me gusta cuando me abrazas Y me siento tan pequeño Me gusta saber qué piensas Y qué sueñas Todo lo tuyo me gusta Nada es más y nada es menos Desde que estás en mi vida Todo me parece bueno Y me gusta imaginarme ¿Cómo va a ser ese día? Cuando te tenga en mis brazos Dándote amor, vida mía Y si esto no es amor ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir Lo que no puedo explicar? Solo diciendo Que te quiero y no comprendo ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? Hasta este momento ¿Cómo he podido vivir sin ti? 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 Dj Alexander La excelencia musical Entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera crecer ese amor Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira Pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera crecer ese amor Contigo estaré Lejano o cercana Si tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo No hay muerte en el mundo Que consiga matar una historia de amor Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Y yo tu mujer Donde quiera crecer ese amor Contigo estaré Si tú eres mi hombre No hay muerte en el mundo Para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar Transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre Desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas Y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor Y del amor Él 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 Me dibujo un paisaje Y me lo hace vivir En un bosque de lápiz Se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo Que no aprieta jamás Como un hilo de seda Que no puedo soltar Lo quiero soltar Lo quiero soltar La quiero a morir Cuando trepo sus ojos Y me enfrento al mar Dos espejos de agua Se han cerrado a un cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo tratar Solo puedo enredarme Solo puedo aceptar Ser solo suyo Ser solo suyo La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor También Si quieres saber más De DJ Alexander Búscalo y síguelo Con sus páginas sociales Facebook DJ Alexander Navarrete Por Instagram Como DJ Alexander Navarrete Twitter Arroba DJ Alexander 73 Y para escuchar y bajar Su música personal Por Santa DJ Alexander Navarrete Alta supremacía Y música Se fue Me niego a creer Que se fue Y tú que viajas Si algún día La ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dime Dime si llega En su pelo El olor De lo que quise Que fuera El amor Si aún Soy el dueño De su gran estrello Prométeme Que si la ves No pondrás En su piel Lo que puse yo De Dios Delirios Yo la abracé Sin miedo Y me abrazo Y aún me escuerza El juego Que me temo Su brillo Ay Su brillo Tiene la edad Del primer corazón Del rey de Arabia De las bodas De amor De una flor Desnuda De una historia Nunca Yo que una noche La dejé escapar Y me reí Sin saber llorar Si la ves Perdida Dile que cambie De vida Prométeme Que si la ves No pondrás En su piel Lo que puse yo Delirios Delirios Yo la abracé Sin miedo Me abrazo Y aún Después El cuero Que me quemó Su brillo Su brillo Se fue Me niego A creer Que se fue Y tú Que viajas Y algún día La ves Cuéntamelo Si Cuéntamelo Dile que estoy Dispuesto A dar Todo por ella Y mucho más Mira, mira Dile que si me va A dejar morir Oye Eh Prométeme Que si la ves No pondrás En su piel Lo que puse Yo Delirios Delirios Yo la abracé Sin miedo Me abrazo Y aún Me escuese El cuero Que me quemó Su brillo Su brillo Se fue Se fue Y me niego A creer Que se fue Y tú Que viajas Y algún día La ves Cuéntamelo Cuéntamelo Más extremo Más música Recopilando éxitos Para ti Sencillamente Espectacular DJ Alexander Quiero ser tu canción Desde el principio Al fin Quiero rozar tus labios Y ser tu carmín Ser el jabón Que te suaviza El baño Que te baña La toalla Que desliza Por tu piel Mojada Quiero ser tu almohada Tu el destrón de seda Besarte mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser el sol Que entra Y da sobre tu cama Despertarte Poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar En el más suave Toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo De tu secreto Quiero ser La cosa nueva Liberada Otro en vida Ser todo en tu vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, que debe, que da, que decir Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, que debe, que da, que recibe Lo mejor es hacer de ese amor Lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El trago predilecto Como hoy bebo de lo nuevo Y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche No hago ni dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Mi sueño es mi fiesta Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que debe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que debe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que debe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que debe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Todo hombre que sabe querer Todo hombre que sabe querer Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que debe, que da, que recibe Todo hombre que sabe todo hombre que sabe Todo hombre que sabe querer Si quieres saber más de DJ Alexander Búscalo y síguelo por sus páginas sociales Facebook DJ Alexander Navarrete Por Instagram como DJ Alexander Navarrete Twitter Arroba DJ Alexander 73 Y para escuchar y bajar su música personal por SoundCloud DJ Alexander Navarrete La excelencia musical He vuelto a los lugares Que juntos caminamos Que juntos recorrimos Pero no te encontré He vuelto a los lugares He vuelto al boulevard Y al pequeño café Y al viejo de las flores Por ti le pregunté Aún recuerdo el árbol Donde yo te besé Tú escribiste mi nombre Tú escribiste mi nombre Y yo el tuyo también El cielo fue Testigo de El cielo fue Testigo de Del burlebar Y del café Del árbol Donde la encontré No puedo olvidar El día que Sentar en el parque Pero a veces Los niños jugando Las palomas volando Me llevo en mi mente A ti Y en mí Una fotografía Fue lo que me quedó De aquel bello romance Que aún no olvido yo Visito los lugares Donde íbamos tú y yo Pero nadie te ha visto Tu rostro se perdió Música 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 Hoy Solo quedó De mi chitel Solo una foto Cuando yo Y el puerto de hotel No puedo olvidar Donde tu inocencia Ya se quedó Nunca olvidaré El día que Sentar en el parque La vencer Los niños jugando Los palomas volando Te llevo en mi mente A ti Y piensa seguir Con la mejor música para ti Solo para los que les gusta escuchar Lo mejor DJ Alexander Alta supremacía La impunción El 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 cielo fue Testigo de El cielo fue testigo de Del dolevar Del café Del albor donde la encontré Nunca olvidaré El día que Sentada en el parque La vencer Los niños jugando Los palomas volando Te llevo en mi mente A ti Chiste Tengo un traje de Isanglores Un perfume de Paco Rabanne Seis corbatas Diseño Cartas Como toda la gente Dos camisas que son cachanes Tres pañuelos de coco chanel Cuatro jeans, un leló Y un mantel Un reservio valente Como toda la gente Tengo un nuevo corte de Vidal Sazón Que bien Más lejero y sencillo Y a mi la compañía Trujote Loon Como Me esta diseñando un calzoncillo Yo de Calvin Klein Y Gloria van Dervil Tengo un traje de Galán De Pucci Un cenicero De Martín Lo compré para mi sala Tengo un traje de Isanglores Un perfume de Paco Rabanne Seis corbatas Diseño Como toda la gente Dos camisas que son cachanes Tres pañuelos de coco chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantel Un reservio valente Como toda la gente Tengo una cartera para mi mujer ¿De quién? Hecha por Valentino Yo una bicicleta de Cartier ¿Y para quién? Te regalo para mi sobrino Estamos en la era del diseñador Que el furor han causado Desde un carro hasta un televisor Han sido diseñados Tengo un traje de Isanglores Un perfume de Paco Rabanne Seis corbatas Diseño Como toda la gente Como toda la gente Dos camisas que son cachanes Tres pañuelos de coco chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantel Son de Sergio Valente Como toda la gente Como toda la gente Como toda la gente Tengo un traje de Isanglores Tengo un traje de Isanglores Tengo una cartera para mi mujer Hecha por Valentino Yo una bicicleta de Cartier Seis De regalo para mi sobrino Estamos en la era del diseñador Que el furor han causado Desde un carro hasta un televisor Han sido diseñados Tengo un traje de Isanglores Un perfume de Paco Rabanne Seis corbatas Diseño Como toda la gente Dos camisas que son cachanes Tres pañuelos de coco chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantel Son de Sergio Valente Como toda la gente Como toda la gente Como toda la gente Si quieres saber más de DJ Alexander Búscalo y síguelo por sus páginas sociales Facebook DJ Alexander Navarrete Por Instagram como DJ Alexander Navarrete Twitter Arroba DJ Alexander 73 Y para escuchar y bajar su música personal por Sandra DJ Alexander Navarrete DJ Alexander El alto voltaje en mezcla